Nosotros ya hemos mantenido contactos para que se avance en lo posible la elaboración de los pliegos de forma que, estando previsto que a finales de noviembre, la segunda quincena de noviembre, nuestros técnicos hayan terminado la redacción del proyecto de ejecución, la licitación no tenga que esperar demasiado porque haya que elaborar los pliegos de condiciones administrativas que deben de acompañar en toda licitación al proyecto técnico.